...y aquí va a Faliber con la Nicaragua de Limaldi ...es la salón 5 de la sordes de nuevo, va a ser un 5, la Jaga 2 contra 3 de la Txellin ...sordes número 2, Sordoro, la Nube 5 para 2 Vita, Messi, Pantomi, Marti, que ninguno va a marcar, hasta un campeón punto, que es el segundo de un rey a la vértigo, de unidó, al fin de exigencia de algunas horas en esta primera vuelta, regular en la segunda vuelta, las horas son las voltas, al sentido contrario, una segunda vuelta. Gracias. ¡Vamos! ¡Ya arriba, a la primera vez, a los dos de Martí! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡Due horas después! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! ¡A la segunda vuelta, a los dos de Martínez! a ver si vemos en el reno 5 en esta zona momento un punto para Tomi Martín 5 para Zalata, 5 para Mika, 5 para Marcelli 5 para Mika, 5 para Marcelli 5 para Mika, 5 para Marcelli 6 para Mika, 5 para Marcelli 5 para Mika, 5 para Marcelli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!